A esta hora Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ofrece rueda de prensa para evaluar la campaña electoral de las elecciones municipales. Y Claudia Andrade está allí y nos comenta detalles. Adelante. Buenas tardes, Gualesca. Y Ana, así es, acaba de comenzar este acto de la Mesa de la Unidad Democrática. Acá se encuentra Ramón Guillermo Aveledo, acompañado del alcalde mayor y candidato a reelección, Antonio Ledesma, así como Ismael García, candidato a la Alcaldía Libertador y otros dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. En este momento hacen un balance de la campaña electoral y invitan a los venezolanos a participar masivamente en las elecciones municipales de este domingo. Escuchemos a Ramón Guillermo Aveledo. No solo está en juego el gobierno municipal, el nivel de gobierno más cercano a cada uno de los ciudadanos, el nivel de gobierno más próximo a cada hombre y a cada mujer de este país, lo que la Constitución llama la unidad primaria de la organización política de la República. Pero está también en juego, además de eso que es tan importante, está en juego el futuro del país. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es nuestra visión del mañana? Está en juego, pues, la idea de un país democrático, un país de progreso, de prosperidad, de inclusión, un país sin divisiones, sin exclusiones y sin discriminaciones o un país que pone todo el poder al servicio de una parte de él, un país signado por la hegemonía, por el sectarismo y también por el atraso. Estamos concluyendo una campaña electoral que ha estado, como ha dicho hoy, por cierto, nada menos que un rector del Consejo Nacional Electoral, ha estado signada por el ventajismo al punto de ser considerada la campaña electoral con más ventajismo que hemos vivido hasta hoy. Hoy, algunos datos, hemos vivido por el uso del poder público en favor de los candidatos del partido del gobierno. Bien, escuchamos entonces parte de las declaraciones de Ramón Guillermo Aveleda en este pronunciamiento que hacen el día de hoy para invitar a votar a todos los venezolanos en las elecciones de este domingo. Con esta información regresamos al estudio.